Daniel Córdoba Jiménez, estás completamente rodeado. Si liberas a los rehenes ahora mismo, garantizamos no hacerse daño ni a ti ni a tu compañera. Así que quieren que corra sangre. No se preocupen, va a correr la sangre que deseen. Se los aseguro. ¡De rodillas! ¡De rodillas! ¡Muévete! ¡De rodillas te dije! ¡Ahora sí, guachimán! ¡Llegó tu hora! ¡Por favor, no me mates! ¡No, no, no me mates! ¡Por favor! ¡No, no, por favor! ¡No, no, no! ¡Primero las damas! ¡No, no, por favor! ¡Rézale a todos los santos! ¡Por favor! ¡Porque ni Dios te va a salvar! ¡Por favor! ¡Se muere tu blanquita! ¡Se muere! ¡Por favor, no me mates! ¡Dimparo! ¡Dimparo! ¡Despídete, Blanquita! ¡Por favor, vengate de mí! Duque, matame a mí, por favor. ¡Vamos, Blanquita! ¡Despídete de tu guachimán! ¡Dile cosa bonita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi amor! ¡Hijo! ¡Daniel! ¡Daniel, solo quiero ayudarte! ¡Déjame ayudarte, por favor! ¡Daniel! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Él no puede seguir matando a más gente! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡Dime qué debo hacer! ¡Dime qué puedo hacer por él! ¡Ah! Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, por favor, nunca te olvides de mí. No, no. Mi amor, mi amor, escúchame. Nosotros vamos a estar juntos siempre. Toda la vida vamos a estar juntos siempre, mi amor. ¿Siempre, mi amor? Siempre. Te amo. Suficiente, chicos. Ahora sí. ¡Hasta nunca, perra! ¡Ya basta, Daniel! ¡Basta! ¡Largo! ¡Déjanos ir! ¡Fuera! No me voy a ir hasta que no los deje libres. ¡Ya fue sufrir! ¡Levántate! Tú bien sabes, tú bien sabes que no los voy a dejar ir. ¡Levántate, guachimán! ¡Muérate! ¡El suelo! ¡Muérate! ¡El suelo! ¡El suelo! ¡Mírame, Daniel! ¡Mírame! Soy tu mamá. No te acerques. ¡No te acerques porque te juro que te disparo! Solo quiero ayudarte, hijo. Déjame ayudarte. Salva tu vida. ¡Entrégate! ¡Te voy a matar! ¡Te juro que te voy a matar así sea mi madre! ¡No te muevas! ¿Acaso no te ha quedado claro de lo que soy capaz de hacer? ¡Yo maté a mi padre, a mi hermana! ¿Cree que no te voy a matar a ti? ¡Tienes una perfecta desconocida! ¡Mátame, entonces! ¡Aquí estoy! ¡Te voy a matar! ¡Da un solo paso! ¡Un solo paso! ¡Y te juro que te vuelvo la cabeza! ¡Por favor! ¡No te acerques! ¡Te voy a matar! ¡Acabó todo, mi amor! ¡No, no, no! ¡Te voy a matar! ¡Y me pasó todo! ¡Te juro que te voy a matar! ¡Tanquilo! ¡Todo va a estar bien! ¡No! ¡Aquí estoy! ¡Todo va a estar bien, mi amor! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Salvador! ¡Gracias! Salgan, váyanse de acá, váyanse, aquí estoy mi amor, aquí está mamá, no me voy a ningún lado, tenía que morir, en manos de alguien. Qué bueno que fuiste tú y no tomé un muerto de hambre. Tengo... Tengo frío. Cántame, hija. Cántame, mamita. Cántame, por favor. Cántame. Por favor, mamita. Cántame. 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 Tranquilo. Vivién. Cántame. 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 Cántame.